He cortado un círculo para la base, ¿vale? Y luego he cortado unas tiras largas de este tamaño, ¿vale? Lo suficiente para dar la vuelta al molde, por eso he cortado dos. Y ahora con una tijera voy a cortar unos piquetes en uno de los reales, unos piquetitos, así. Y estos piquetes van a encajar en la base del molde. Para que se me quede bien pegado el papel y no se me levante, le pongo primero los laterales, ¿vale? De tal manera que los piquetes van a quedar, ¿eh? Los piquetes están aquí, van a quedar para abajo y van a hacer, os voy a enseñar cómo lo voy a poner. Venga, ¿ves los piquetitos? Entonces yo lo que hago es encajarlo y le dejo los piquetitos para debajo, perdón que se me va. Y hace, ¿ves? Así. Entonces se encaja perfectamente, no quedan bordes, no quedan en pliegues por aquí ni nada. Lo voy a poner entero, la tira entera, le voy a poner la base, círculo. Se queda bien pegadito y el molde está listo y perfecto para echarle lo que es la mezcla. Esto lo voy a hacer con los dos moldes.